Muy bien cracks, vamos con esta impactante noticia Y es que este hombre que están viendo se llama Justin Vicky Y ha muerto por hacer sentadillas Si, así como lo escucharon, esto parece increíble, pero es verdad Por políticas de internet, no puedo colocar el video en el cual sucede pues el deceso de esta persona Sin embargo, este video es de él haciendo sentadilla hace algunas semanas A ver, más o menos para ponerlos en contexto Este es otro video, pero básicamente es lo que ha pasado Levantó el peso y miren, se iba aquí, ok, al cuello Porque era demasiado peso, 210 kilogramos que levantó y se fue al frente Estaba haciendo la sentadilla y miren, aquí en este caso la barra Pues como no puede levantar bien el peso con las piernas o la espalda baja Pues el peso por inercia se va hacia adelante Y por tanto puede romperle el cuello Y si, este muchacho estaba fuerte y todo lo que quieran Pero era una persona muy joven, 33 años nada más E irse de esta manera, bueno, es terrible, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video